Hola a todos y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia Yes sir, el día de hoy tengo un tema bastante interesante Como ya lo leyeron en el título, me voy a esperar una hora afuera de la casa Antes de entrar y empezar la partida, empezar a jugar la partida como regularmente lo hago ¿Por qué se me ocurre esta idea? Porque voy regresando del dentista y ahorita de seguro ya lo noto Ok, miren, ni siquiera puedo hablar De seguro ya lo notaron, pero no puedo mover bien mi boca y no puedo hacer todo un gameplay entero así De hecho, cuando intento cerrar la boca, como que no puedo levantar esta parte de aquí Y lo único que puedo controlar es esto, miren como se me hace así Tengo curiosidad de ver cuántas cosas tira el fantasma, no sé qué hace por aquí y por allá A lo mejor este boot desaparece de aquí, no sé Pero pues vamos a abrir la casa y vamos a ver qué es lo que sucede dentro de una hora Se me olvidaron las fucking... Ok, nos vemos en una hora chicos Vale, vale chicos, ya estamos de regreso Vamos a ver cómo está la situación de la casa Ya pasó un poquito más de una hora porque pasó todavía un rato más en que... Tardó un rato más en quitarse lo adormecido de mi boca Pero creo que ya estoy al 90%, ya no se me traba el labio Ya puedo moverlo, ya puedo manipularlo, gracias, muchas gracias a la vida por permitirme desechar la anestesia Se desechó por la orina No entiendo, bueno aquí es... Bien, me voy a llevar los sensores de sonido estos porque empezamos a seguir jugando la partida regular Recuerden que estamos en dificultad pesadilla, pueden checar ahí los monitores super quebrados Vamos a ver cómo nos va en la casa, a ver qué es lo que ha sucedido ¿Qué tal y no ha pasado nada? Oigan Si no ha pasado nada, voy a llorar, lágrimas de verdad Y probablemente no suba este video y ustedes no estén escuchando esto jamás, ¿verdad? Jam ¡Halo! La casa se ve muy normal Oh, aquí hay platos tirados, ¿está aquí el fantasma? Tengo que ir a... aquí hay otro plato ¿Será que está aquí adentro? ¿Será esto una nueva técnica para descubrir el cuarto del fantasma? A ver, probemos aquí El suje de la luz no está aquí, vamos a ver al garage Tenemos que prender el suje de la luz rápidamente para poder conservar nuestra cordura Y que el fantasma no cambie de habitación Recuerden que todavía estamos en 99% y así porque... Eh, güey, aquí tampoco está el suje de la luz ¿What? ¿Dónde está? Ah, ok, está en la parte de abajo pero está en el lado derecho Aquí idiota estoy Seguro ahorita que me asomé y lo vi y ni siquiera me di cuenta A ver Sí, no, aquí está, aquí está, vale, vale, vale Disculpen Disculpen ustedes Eh, pero pues Así que digas, mucha actividad Dentro de la casa No he encontrado nada Más que los platos tirados Ok, pero está encendida esa luz de acá Y este plato de aquí está tirado ¿Será que el fantasma ya cambió de habitación 100 veces? ¿En todo este tiempo? Aquí no está la ouija, debe estar arriba Eh, aquí no veo nada tirado en el suelo Significa que en esta habitación no pasó Pero aquí sí tenemos... ¿Dónde vi? Tenemos esta luz encendida Eh, tenemos esta luz Es luz de acá también encendida Vamos a prender esta Ah, ¿cuál es la otra que tengo que prender? Esta de aquí no, esta no sirve de nada Eh, vamos a dejar esto así Vamos a checar aquí arriba A ver si encontramos algo de actividad Tendemos la luz de aquí Es importante Tenemos este 4 4 Este 4, chicos Wow Que increíble número Me encanta, es mi favorito Eh, tenemos ese cuadro ahí tirado en el suelo Creo que este es un buen escondite, ¿no? Sí, este debe ser uno de los mejores escondites de este mapa Eh, junto con otro que ya vamos a tener otro video Aquí no hay nada de actividad Ok Entonces realmente no sabemos en dónde está el fantasma Yo pensaba que esto bien podría ser una buena técnica Para encontrar el cuarto del fantasma Así de que te esperas media hora, digamos Afuera de la casa La abres, te esperas media hora Y ya revisas dónde está el fantasma Porque ya empezaba a tirar cosas a lo random Eh, pero no, eh Aquí tenemos lo que vendría siendo una oreja de elefante No me digan que es este... Un hombro, que es un cacho de cadera Que es... Ustedes qué van a saber de anatomía Yo... Eh, soy estudiante de medicina Claro Ja, 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 ja Ok No sé qué parte del cuerpo sea eso Es otra rodilla Eh, no sé dónde buscarlo Yo pensé que iba a haber muchísimo más tiradero Pero no hay nada A lo mejor escogí una casa demasiado grande para esto What the fuck, perdón Les acabo de pegar en los oídos Eh, pero pues vamos a colocar ese sensor de movimiento así Sensor de movimiento, siempre lo digo Sensor de sonido así Y vamos a colocar este acá Miren, aquí juego con las luces Podría estar en esta parte Pero vamos a salirnos Para comprobarlo con los sensores A ver qué encontramos Ah, debí haberlos colocado a la pared Porque recientemente descubrí que si colocas un sensor de movimiento En el suelo También detecta lo de los pisos de arriba y de abajo Entonces si nos da una señal por aquí Digamos, en esta zona También me va a marcar la zona de acá arriba Aunque no lo marque, creo la La El mapa este Me parece que sí, eh Pero no hay nada de sonido A lo mejor no está por aquí Bueno, no importa Vamos a llevarnos el detector de EMF Vamos a llevarnos la Spirit Box Supongo Voy a llevar un orbe mejor Un orbe mejor Me voy a llevar un orbe Y lo voy a implantar en la casa, chicos Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Eh, no Me voy a llevar la cámara de video Para ver si detectamos orbes Ahí detectó movimiento en el living room Que es por acá, ¿no? Entonces vamos a apagar esta luz de aquí Y vamos a comprobar si sí hay orbes Uy, what the fuck Jugó ahí con la lámpara Estoy crazy, ¿no? Aquí no veo nada Pero a ver si lo usó No, no hay EMF Dame una señal Dame una señal Así que digas Wow, veo siete orbes Pues no, ¿verdad? Vale, vale Vamos a apresurarnos Vamos a checar por acá también No creo que Igual y buscar orbes Así como de que A lo random No es la mejor idea, ¿verdad? Porque la probabilidad De que sea orbes Es muy baja Podría ser una prueba de impostor Puede ser que no haya orbes Ah Vamos con el EMF Que el EMF Siempre da actividad, ¿no? Dame una señal Dame una señal Dame una señal Aquí está La taza tirada en el suelo What the fuck ¿Qué hace este cuadro aquí volando? ¿Hola? Siento que está aquí el fantasma Pero no me da ninguna señal Dame una señal Vale, miren Lo que voy a hacer Es que voy a colocar El sensor de sonido Lo vamos a poner Nevermind Acaba de abrir la La regadera Tenemos que comprobar Si es EMF5 Hola EMF2 Ok Si no lo sabían Ya se pueden abrir Las regaderas Estas Creo que antes no se podía Ok 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 ¿Tiró este objeto? Si fue este de aquí Esta taza no sé si estaba realmente ahí Pero Siento que podría ser una señal misteriosa Mamma mía Pizzería Le otorgamos una margarina Ok 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 Que me ponga los tacones Que me ponga ese tacón Y que empiece a girar en uno de ellos Que me ponga ese tacón Hola, amigo o enemigo Pensé que me habías ofrecido una Una relación amistosa Al darme uno de tus tacones Quisiste ver si yo era cenicienta ¿Qué es lo que pasó aquí? Ay, déjame salir, estúpida Ok Vale No sé ustedes Qué extraño que haya atacado tan pronto, ¿no? No creen ustedes que es bizarro Que haya atacado así de pronto WTF, me traje los objetos aquí, los hubiera dejado ahí adentro Ay, no, el día de hoy no estoy concentrado Es que el día de hoy estoy como que un poco más Sacado de onda Porque siempre me da como que pueda salir a la calle Ah, me saca Muy de onda Sí, no salgo de mi casa Hay que, a ver Miren Qué fantasma podría ser No tenemos ninguna prueba, no hay horros, ni hay EMF El Oni que da El Oni que da El Oni que fortalece tiene Son más activos cuando hay más Hay más personas que se les ha visto mover objetos a gran velocidad Siento que podría llegar a ser este Pero en sí no tuvimos temperaturas heladas ni EMF5 Porque siento como que los objetos que movió Los movió muy rápido Pero quién sabe También podríamos estar con un poltergeist Para el serie Speedbox Huellas dactilares y escritura fantasma Le voy a tomar unas pastillas de cordura Por los lolis Y este Y me voy a llevar Spiritbox Y ¿Y qué será? Supongo que una de estas Sí Esto y La Spiritbox Vale Vamos a regresarnos a ver qué es lo que sucede A ver si todavía siguen esa habitación Vamos a checar todas las luces y todo Porque puede ser What the fuck Este me espanta Se me olvida que existe ahí No, todavía tenemos luz Así que Con eso no hay problema Ahorita me traigo el termómetro para comprobar la habitación ¿Estás aquí? I'm queer Dice Yo también ¿Puedes tocar esta puerta? Es muy sensual ¿Estás aquí? ¿Por qué tanta cacería amiga? Siento que apenas voy entrando No debería haber tantas cacerías Eso es lo que sucede cuando A ver, tenemos que comprobar huellas dactilares ¿Es lo que pasa cuando entras muy muy tarde a la partida? Ok, no hay huellas dactilares A menos de que sea un ovaque Debería haber huellas dactilares Si es una de las pruebas Puede que sea una prueba de imposto Vamos a checar eso Se lo checo y se lo enchueco A las huellas dactilares aquí en la camioneta Mientras está la lluvia no se escucha nada Aquí podemos hacer lo que queramos Checar huellas dactilares Claro que sí Pásame tu mano ¿Cómo? Ok, tenemos Spirit Box Yo tenía como que la idea De que fuera un Poltergeist Podría llegar a ser todavía Pero un Onryo no creo El Onryo de su fortaleza es la del fuego Apagar una llama puede provocar Que el Onryo ataque Y no ha apagado ninguna llama Ni he hecho nada de eso Si se siente amenazado Atacará con menos frecuencia ¿A qué se referirá con eso? Si se siente amenazado El Onryo su fortaleza es conocido Como el Espíritu Furioso Roba las almas de los cuerpos De sus víctimas En búsqueda de venganza Se conoce que este fantasma Teme a cualquier tipo de fuego Y hará lo imposible Para estar lejos de él Ah, ok Ya se refiere con estar amenazado Con lo del fuego Ok Sería cosa de ponerle Muchos Muchas velas Para checar eso Pero yo sigo Con la idea De que es un poltergues Un maldito poltergues Ahora sí que está Aventando cosas Y que tiene un montón De actividad Paranormica Para este sería Escritura fantasma De la otra prueba Porque pues como no tenemos Miren si tenemos Teníamos la cordura Al 100% Cuando entramos Porque me empezó A cazar Si será una actividad Provocada por no entrar A la casa Quién sabe Vamos a llevarnos Esto Y vamos a llevarnos Esto Otra cámara de video La vamos a colocar aquí Que ya aprendí Que se puede colocar En esta O donde la dejé Maldita sea hola Hola Pero Pero Ya no puedo agarrar Mi cámara de video Ah Gracias Me acabo de perder Una cámara de video 4K Es entendible Uy No está muy lejos Está muy ahí En el estante No puedo alcanzarla Ah no Me quiero quedar atrapado Y que llegue el fantasma Vamos a dejar Esto aquí Vamos a abrir Esta puerta de acá Uy Está prendida la luz De allá O con eso Vamos a colocar El libro aquí Vamos a apagar Esta luz Esta de acá Vemos los objetos Tenemos que checar Si están muy alborotados Podría ser señal De poltergeist Pero Por lo visto No eh Dame una señal Ahí si toco una puerta Vamos a checar Nada más Por pura curiosidad Si si puede ser una Huella dactilar O no Hola Si empieza una casilla Después de eso Ok No hay huella dactilar Empiezo la casilla Después de esto Voy a tener Muy en cuenta De que podría llegar A ser un Querido Están las posibilidades Antes de que lo diga Eh No Iba a decir un Yurei Pero no No están las posibilidades ¿Será un yokai? Ok Ok Vamos a checar Señor yokai ¿Será que usted Está súper enfadado Porque Estoy hablando muchísimo Y que por esa razón Eh Me está atacando tanto Creo que es un yokai Eh Creo que lo acabamos De descubrir Incluso con una sola prueba Ojalá si sea eso A lo mejor ustedes Ya lo intuían ¿No? Porque era muy extraño De las cacerías Ningún otro fantasma Tiene esta Esta función Realmente Ni la pesadilla Ni el espectro Ni el ente Ni el espíritu Ni el poltergeist Ni el honrío Ni los gemelos El honrío Sí Solamente con el fuego Si apagas una vela Pues tiene más chance De empezar cacería Pero el yokai Me parece Cuando hablas mucho Del yokai Eh Aumenta Como de Como Como al doble O como un tercio Algo así más De probabilidades De empezar cacería Puede ser Sentí que se movió Este dude Ahí estoy bien Paranormico yo Yo diciendo Paranormico Para todo Es que me acuerdo De que Seguido me dejan En los comentarios Que juegue Paranormica De Roblox Debería jugarlo Por cierto Tiene mucho Pues Si si fuese Un yokai Y la prueba impostor Fuera Un Unos orbees Pues sería cosa Nada más de colocar Un proyector de dots Aquí Que es la última prueba Que faltaría Porque ya tenemos El spirit box Los orbees pueden ser La prueba impostor Y pues sería cosa De dejar Los dos dots Voy a tomar Otras pastillas de cordura Para dejarme al 100% Otra vez Para que no se cambie De cuarto Le pedimos señales Y todo Y todo el espectáculo Aquí a nuestra Nuestro querido Posible yokai Para comprobar Todavía que estoy En esta habitación Porque no tengo El termómetro Esto aquí Y esto por acá Ok Tocó la puerta Vamos a salirnos Porque si hablamos Demasiado Y si es un yokai Pues puede haber Otra cacería Igual podría entrar En silencio Ojalá no se aburran Ustedes de verme Jugar en silencio Podría entrar Estarme en silencio Y ver si 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 no hay Nada de actividad Si no hay Nada de actividad Mientras yo estoy En silencio Podría ser un Indicador ¿No? Estoy casi Estoy un 60% Seguro De que es un yokai Nada más Necesitaríamos ver Aquí el Proyector de Dots Que por lo pronto No he visto Nada No sé Que tan lejos Llegue el Se alcanza a ver A través de la cámara El proyector de Dots Ya ven ese Dots que puse Hasta allá Al fondo A lo mejor No le alcanza A percibir La cámara Sería cosa Agarrar otra cámara Y colocarla Hasta allá Al fondo Lo cual no me gusta Hacer Porque ese lugar Es súper inseguro Si empieza una cacería Ahí y el fantasma Se regresa Se sale Y se regresa Y entra a esa habitación Estoy completamente muerto Solo que llevar un incienso Pero pues no tengo Un incienso allá adentro ¿Verdad? Y si voy a entrar Me voy a llevar otra cámara Y pues no voy a poder Llevar un incienso Ni nada No hay proyector de Dots Ni siquiera revisé El libro de Escritora Fantasma Bueno aquí Vamos a llevarnos De todas formas Otras cosas Que vamos a ocupar Que va a ser Por ejemplo El MF Todavía no lo puedo Descartar al 100% ¿Qué otra cosa Me puedo llevar aquí Para comprobar Un poco el fantasma Si tenemos aquí Unas posibilidades Espectro Vamos a llevarnos La salecita Y agarramos La barra luminosa De la entrada Para comprobar Este Si deja pisadas O no deja pisadas ¿Saben? Ya nada más Para eliminar un fantasma Nada más Por los lolis Dejamos esto aquí Me urge más A ver lo de la sal Dame una señal Dame una señal Creo que ya se cambió El cuarto Aquí tenemos pisadas Ok Ok Vamos a colocar Este aquí Wtf Ok A ver si alcanzamos A recoger esa señal 2 2 2 2 Voy a prender Esta luz Creo que esta no prende La del baño Vamos a cerrar eso Para que no entre por acá La luz Y prendemos también La que está por aquí adentro Que es esta Y ya para Ahorrarnos un poco De cordura No estoy jugando Tan eficiente Porque no quiero frustrar Me saben con el resultado final Después de haber jugado Perfecto una partida Y que no sea el fantasma Y que Es muy frustrante Entonces no voy a jugar Al 100% Super eficiente Pero pues ahí Podemos aplicar Un poco de eficiencia Que acabo de ver Que acabo de ver En el suelo Creo que pisó la sal Y se movió Y es lo que se vio Pero tenemos pisadas Así que no va a ser Un espectro El espectro que prueba Nos pedía Tenemos MF5 Spiritbox Proyector de dots Así que es Que significaría Que hay menos probabilidad Que sea dots Si uno de los fantasmas Que pide dots No lo tiene Pues si Y si si hay orbes Y no los estoy viendo Como idiota Porque luego me pasa Que no veo los orbes Y ustedes en los comentarios Yo vi el orbe En el minuto 2 Empezando luego la partida Y así No Porque no lo vi antes Aló Siento que es dots Siento que es dots Y que no me los está dando Por maldito No, no va a ser verdad Ya tiene muchísimo tiempo No, no creo que vaya a ser dots Entonces Ok Tampoco creo que sean los gemelos Porque hay actividad Y todo Pero no No se repite He tenido partidas Con los gemelos Donde uno Se manifiesta Y al mismo tiempo El otro Toca una puerta Y ahorita No he tenido nada Nada de sincronización Con los eventos Ni nada por el estilo Ahí se escucha Que abre una puerta Que empuja un zapato O algo así por el estilo Pero nunca hace dos cosas Al mismo tiempo Suelen interactuar Con el entorno Al mismo tiempo Sería cosa de poner Más atención a eso Pero hay temperaturas Heladas y MF5 Y ninguna de estas dos Me ha dado Siento que puedo Descartar los gemelos Por ahora Entonces tenemos Descartados Este, este, este Y yo me inclino Más por alguno de estos Igual puede ser Una pesadilla Porque estoy en la oscuridad Mucho Cuando me atacó Estuve en la oscuridad Todo el tiempo Encender las luces Acercar a una pesadilla Reducirá sus posibilidades De atacar Para este sería Escritura fantasma Orbes espectrales Vamos a llevarnos Prendió la luz de allá Y creo que las pesadillas Nunca hacen eso Las pesadillas Nunca prenden las luces ¿No? Bueno Vamos a llevarnos Otro libro de escritura fantasma Y me voy a llevar Ahora sí el termómetro Déjenme tomo Las últimas pastillas De cordura que me quedan Lo del termómetro Pues porque Necesito comprobar Si sigue siendo la habitación O no Ahorita hubo actividad ahí Pero de todas formas Tenerlo ahí a la mano Siempre para sacarme la duda Es como que Muy bueno Muy muy bueno Checamos aquí 0.5 0.8 4.2 Seguimos en esta habitación Vale Vamos a colocar El libro de escritura acá Dame una señal Vamos a agarrar la cámara Y vamos a buscar Orbes manualmente Y no se ve nada A lo mejor Los orbes Andan escondidos Por acá atrás Ahí prendí otra vez Esta luz No la dejó encendida Desde hace rato No veo ningún orbe ¿Es una orbe? No Vamos a dejar la cámara Aquí entonces No veo orbes No hay temperaturas Bajo cero No hay escritura fantasma Pero todavía podría Spawnear aquí La escritura de la nada Si hay pisadas La spirit box Ya me contestó Sería cosa de checar Con el EMF también Quizás No la dejé Por cierto Estoy hablando mucho A propósito Para Que si es un yokai Me dé mucha actividad Les dije ¿Dónde dejé el EMF? Por supuesto Que está hasta acá ¿Verdad? Dos Nada más Ojo Nada más dos Dame una señal ¿Puedes escribir? ¿Puedes hacer algo? ¿Eres tonta? ¿Te gusta ser tonta? Ahí no puse Este Voy a checar ahora Este lado A lo mejor interactúa Por acá Con el proyector Dots Vamos esto aquí Vámonos para afuerita Y checamos desde la camioneta Para no perder Tanta cordura Ahorita Porque ya Ya consumí Mis últimas pastillas Ya no puedo estar Perdiendo tanto el tiempo Dentro de la casa Ahí está Por favor Dame proyector Dots Es que estoy segurísimo De que son Dots Y de que es un yokai Pero no me da Las pruebas finales ¿O no? ¿Será que estoy idiota Y que no va a ser yokai? O sea Si estoy idiota Pero ¿Será que no es yokai? Siento que No va a ser Chicos El comeback Del vasito este Del yogurt Del yogurt Con fresas Ya súper desgastado De tantas lavadas Porque no he lavado Mi termito Ni siquiera es termo Es una botella Nada más de agua Pues no No tenemos Proyector de Dots Fantasmas Tenemos aquí Si fuera un espíritu A ver Utilizar incienso Cerca de ellos Los parará temporalmente Vamos a llevar Un incienso Lo vamos a prender ahí Vamos a purificar La habitación Y vamos a ver Si de repente Deja de haber actividad Un periodo de tiempo O no sé Algo así Puede el estilo Que no creo ¿Se imaginan Un espíritu así De agresivo? No creo No me suena No me suena No me suena nada ¿Qué tal un espectro? Casi nunca tocado No, el espectro Ya lo descartamos Idiota Pon la atención Un ente Sería cosa de tomar Una foto Para ver si se desaparece O no Pero así que digas Que algún otro tipo De personalidad Mirarlo directamente Descenderá tu cordura Considerablemente rápido Pues sería cosa De checar con la ouija En caso de que lo vea Que no lo he visto En toda la partida Nada más tuvimos Una cacería ahí Y ya fue todo Ya me apagó El sitio de la luz Por cierto ¿Verdad? Sí, ya me apagó El sitio de la luz Vamos a prenderlo Y se hizo la luz Muy escena de terror De película americana Donde bajan a encender El switch de la luz Que el asesino Les apagó Actividad ahí O fue por dentro Vamos a comprobar Si es la habitación Vamos a ver Primero si ya escribió O no escribió Ok ¿Dónde dejé el termómetro? Aquí Sí, sí Aquí adentro Ustedes vieron algo Porque yo no vi nada Justo cuando Necesito Que se aparezca Para tomar una foto Y todo eso No traigo la cámara Para poder tomar una foto Y yo dije Bueno, pues mejor Agarro el incienso En caso de que Sea una cacería O lo que sea A ver Que invento Aquí con el incienso Pero bien pude Haber utilizado Tal vez La cámara de fotos En vez de haberme Traído el Fucking incienso Ni modos Ni modos Dame una señal Muéstrate Haz algo Puedes escribir No cheque con el EMF Porque soy Estúpido Dos Ok, dos de aquí Dame una señal Haz algo Voy por la cámara De fotos Uy, movió algo aquí Escuché que movió algo Ah, ok Dos No, no me va a dar EMF5 Ya son muchas veces Fue un poco complejo El asunto Muchachos Aquí toqueteando La lucecita Un poquito Vamos a dejar esto Aquí en el suelo Me voy a traer la cámara De fotos Porque necesito Tomarle foto A la guija Y tomarle foto Al hueso Para no irme Con las manos vacías En ese aspecto De las fotos Pero así que digas Algo que yo tenga Ni siquiera Un solo objetivo Miren Tengo que evitar Que ataque con un crucifijo Y repelerlo con incienso Durante un ataque Y que apague una vela Ok, miren El encendedor Ya lo tengo allá adentro Me necesito colocar Los crucifijos Y necesito Este Repelerlo Me necesito repelerlo Con el incienso Que ya deje allá adentro También Vamos de regreso Vamos a colocar Los crucifijos Hasta el fondo Es donde más Ha spawneado Entonces quiero colocarlo Entre las puertas ¿Saben? Donde la puerta del baño Y la puerta del Ropero Supongo que podría llamarse El closet Poner otro Por aquí, miren Aquí Y otro acá Ahí está A ver si ahí Logramos detener algo Tengo que encender Una vela De las que están aquí adentro Para que me la apague Si Afagando la vela Este Empieza una cacería Podríamos sospechar Que si es un Un Este fantasma De Lonrion Vamos a dejarla Ahí encendida Hacemos la luz Porque voy a regresar A la camioneta Para comprobarla Digo, para traerme Unas cámaras de fotos Y este Voy a traer también Otra sal Para sacar fotos A las pisadas Sacar fotos Al huevo Sacar fotos A todo Y pues Como voy a regresar Por acá Pues quiero checar Otra vez Si Si me va a dar Proyector Dotson ¿No? Podría checarlo También allá adentro Y ahí estuve un buen rato Y no he visto Nada así de reojo Como en otras ocasiones Se me hace rarísimo Rarísimo Que no encuentre La última La otra prueba ¿Qué me está faltando? Y si si son gemelos Hay que hizo No Se apareció uno Nada más Se apareció uno Si si fueran gemelos Pero la guitarra La tocó dos veces Le puedo preguntar Cuántos fantasmas Hay en la casa La ouija ¿No? Pues sería cosa Hacer eso Y pues ya ni modo Quedarme sin cordura Y ya sin cordura Está bien Pero bien complicado Ni modos Ahorita vemos Ahorita vemos Que hacemos No se preocupen Esto lo vamos a resolver Este misterio Lo vamos a resolver Chicos Voy a dejar una cámara Aquí en la entrada Y voy a traerme Otra Y voy a dejar Esto aquí en el suelo Así Así Voy a ir por otra cámara Y por otra Barra luminosa Para encenderla Y este En caso de quedar Una puerta por ahí O algo así En lo que estoy Con la salecita Pues comprobar nuevamente Si son huellas dactilares Que no creo Porque ya ven que dicen que What the fuck No agarra la cámara Porque ya ven que dicen que Las huellas Tienen probabilidad De 100% de salir Si no es un Ovaque Y el Ovaque Tiene Poquita probabilidad Pero siempre Estás segura De esa prueba Y además Ahorita lo va Que ni siquiera Están las posibilidades ¿Qué voy a hacer primero? Voy por la ouija Y por todo Voy por la ouija Y todo eso ¿No? En lo que están Los crucifijos Si Ok Voy a tomarle foto A la ouija Y todo eso ¿De dónde está la ouija? Es la pregunta Del millón Va a estar aquí adentro De la lavandería Miren No No está aquí He encontrado la ouija Oigan Podría estar aquí adentro ¿Hola? ¿Ve pasar algo por aquí? No parece que no me haya spawneado ¿Verdad? Eso sería un super bug Bajaró una puerta Y apagó el sucio de la luz Vamos a prenderla Aprovechando que estamos Aquí abajo ¿Qué me está fallando? ¿Dónde está la ouija? ¿Dónde está la ouija? La ouija puede spawnear En el garage Puedes spawnear En los cuartos de arriba Puedes spawnear En la lavandería Puedes spawnear Allá en el cuarto Al fondo Y he estado en todos lados Y no me ha salido ¿No hay ouija? Si no hay ouija Está rotísimo Ese aspecto Porque entonces No puedes determinar Algunos fantasmas Digamos El ente Si te le quedas viendo Al ente Ya ven que te baja La cordura enormemente Se supone Ok Whatever Estabas una vez Tengo que ir a tomarle Foto del hueso Ahí arriba Uy 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 No empecemos No sé No hay ouija No hay ouija ¿Y eso qué fue? No sé Qué marcó Actividad aquí Pero bueno Vale Vamos por la foto Del hueso Yo ya Definitivamente No encontré la ouija Puede que esté aquí A ver Foto de la ouija Yo no encontré La ouija Les digo Vale Vamos a subir acá A la parte del baño Que creo que fue Donde vi El cacho de hueso ¿No? Aquí Sí Aquí está Tenemos la foto Del hueso Por lo menos Porque la ouija No la encuentro Se me hace muy muy raro A ver ¿Aquí está adentro? Tampoco La revisé En todas partes Ok Vale Vamos a regresarnos acá Vamos a utilizar Nuestra barra luminosa Y la salecita nueva Que tenemos por acá Vamos a prenderla de una vez Dejarla aquí en el suelo Vamos la cámara aquí Vamos por la salecita Vamos por la otra cámara de fotos La colocamos Sacamos foto De pisadas Ok Un toquín de estos MF2 nada más Ok Hola ¿Pisadas o algo? Aquí está una Otra Otra Creo que ya no pisó más O ya no piso más Vale Agarro esta puerta Y no hay huellas dactilares Ajá Ojalá pisar otra Salicita de estos Rápido Dame una señal 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 Es que este Este ya es demasiado ¿No creen? Dame una señal Ya no está en este cuarto Sí Sí, sí está aquí ¿Qué tal Y son orbes? Pero están En la habitación De al lado Aquí en esta Quizás Aquí está ¿Qué tal? ¿Qué tal Gracias por ver el video. No ha empezado cacería para nada. Los crucifijos están intactos. Sí sigue siendo esta su habitación. ¿Dónde dejé el termómetro? Sí, todavía está aquí. Sí, todavía está aquí. Ok, pienso que estaba muerto ahí Eso fue un riesgo demasiado grande A ver, me quedo en esta parte Ok No sé qué hacer Llevamos más de 40 minutos de video Llevamos ya más de 40 minutos de partida No he encontrado ninguna prueba Ninguna prueba aparte de las que ya tenemos La única esperanza que tengo Es que aquí se aparezca un Proyector de dots random Porque no hay temperaturas, no hay MF No hay huellas, no hay escritura No hay Ya había dicho temperaturas No hay temperaturas pues Tampoco Y siento que el fantasma es muy activo cuando estoy adentro de la habitación Y estoy hablando constantemente Ustedes se percataron al principio de la partida Que me estaba dando Cacerías a cada ratito De repente ya dejo de darme cacerías Bien extraño el asunto Yo cae Pesadilla Poltergeist Espíritu Espectro Ente Gemelos Honrio Ni siquiera hemos logrado un solo objetivo Esta dificultad está imposible Pues por lo menos vamos a hacer el de la vela Y el de repelerlo durante una cacería Que ahorita ya imagino que la cordura ya la tengo baja Por eso es que me está dando cacería Por eso es que me dio cacería ahí Vamos a hacer por lo menos lo de la vela Y lo de la cacería A ver que logramos aquí Tener esto aquí Vamos a checar si sigue siendo la habitación Son gemelos Son los gemelos Son los gemelos Las dos puertas cerraron al mismo tiempo Se apareció dos veces Suelen interactuar con el entorno al mismo tiempo Temperaturas heladas Spiritbox Puede ser que el MF5 De plano cero probabilidades de De MF5 O sea O sea El MF5 funciona dándote con cierta probabilidad Entre más veces suene Pues obviamente menos probable es que vaya Entre más veces suene y no te de MF5 Es más probable que sea Que no sea MF5 Pero todavía existe la posibilidad Te puede dar 99 veces Si tú no tuviste ese chance De 33% de lo que sea En todas esas veces Es muy posible Casi imposible Pero es posible ¿Qué? Es muy posible Casi imposible Pero posible Claro, 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 claro No hay dots No hay orbes No hay escritura El MF creo que es el que menos he checado de todos Porque lo di casi por hecho al principio Aparte lo que dice ahí Que cualquiera se puede enfadar Mira, cada uno de los gemelos Puede enfadarse E iniciar un ataque sobre su presa La guitarra sonó dos veces Las puertas se abrieron Las dos se cerraron Digo Se me apareció uno Le iba a tomar foto Para ver si era un ente Pero estaba atrás de la puerta Que cerró Y no pude checarlo En cuanto terminó uno Empezó a salir El otro Quizás Pues vamos a hacer los objetivos Y ya Es lo único que voy a hacer ya En esta partida Lo único que voy a hacer ya Porque ya llevamos Cuarenta y tantos minutos De partida Debería iniciarse una cacería Por ahí a random Ahorita En este momento ya ¿Uno? No tengo cámara de fotos Tengo cámara de fotos No me da tiempo De entrar por una Vale, vale, vale No interactual En este tiempo Con el ambiente En esta ocasión En caso de que Si fuera Voy a traer esto En caso de que Se vuelva a aparecer Porque ¿Qué tal? Y repite la acción No sé Fuck Eso va que Son gemelos Eso va que Es este Es yokai Son gemelos ¿Qué es? Muéstrate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!